Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Vamos a continuar con Minecraft Bueno, si os acordáis nos quedamos pendientes de hacer la parte de lo que es, digamos, el creadero como tal, ¿vale? O sea, digamos que cuando hacemos todo el rollo este de las aldeas Tenemos como dos partes, tenemos por un lado lo que es la parte, digamos, de creadero, ¿vale? Suena fatal, pero es así Y luego después tenemos la parte del mercado como tal, ¿vale? Que es donde vamos a llevar los aldeanos que se vayan procreando Entonces, vamos a coger las cosas que necesitamos Es importante tener en cuenta un temilla que vamos a tener con nuestro querido amigo Bueno, he puesto más cristal, ¿vale? Tengo poquito, ¿vale? Con 64 no nos da ni de blast para hacer lo que quiero hacer Pero bueno, vamos a coger por aquí diorita Vale, tengo diorita pulida también Vale, perfecto Un cubete Tengo cubos aquí Vale, los llevo yo los cubos Eh... azada Azada tengo una aquí Bueno, está un poco en la mierda, pero espero que nos sirva Si no, pues tendré que venir a hacer otra Como tengo que venir a por esto, pues tampoco hay problema Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh... para poder hacer la parte del creadero Hay que contar 32 bloques desde la última puerta, ¿vale? Para que nos lo detecte como que es una nueva aldea No puede haber... Eh... ya sabéis que las aldeas lo que hacen es tener en cuenta que haya puertas Seis puertas, el juego automáticamente considera que en el momento en el que esto tiene una parte superior, etcétera Lo considera como que... como que es una aldea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¡Ay! La lámpara de glowstone Un segundito Tengo glowstone suficiente para... Me... voy a tener que ir a por más glowstone Voy a tener que ir a por glowstone Vale, vamos a empezar entonces por ahí Voy a ir a por glowstone Eh... Bueno Llevo el equipamiento bueno, pero... Vale ¿Qué hace esto ahí, Leon? Me cago en Bueno Va, da igual Vamos para adelante Vamos a picar un poquito de glowstone A ver si tenemos suerte ¡Pah! Ahora me dan el logro, tío Se me están como... Como si dijéramos reseteando los... los logros Vale Lag, como no Para entrar en el nether Qué novedad, ¿verdad? Vale, por aquí hay cuarzo Necesito glowstone Glowstone No hay nada de glowstone cerca de esto En serio Nada de nada Es que no quiero meterme por... No quiero meterme por las fortalezas Dios, como ralentiza esto, tío A ver, camina, camina Vale, ya sabéis que... Al estar un bloquecito por debajo Tiene aparte una propiedad especial Que hace que vayas súper lento Mira, ahí hay glowstone Perfecto Vale, hacemos una torrecita Y vamos a picar todo eso De una forma estupenda Porque de hecho yo creo que hasta incluso desde aquí Podemos picarlo Bueno, más o menos A ver ¿Qué me he traído de bloques? ¿Tengo tierra? ¿Tengo tierra? Pues ya está Con tierra Vale Vale Vamos a acercarnos todo lo que podamos Ahí Vale Muy bien esa luz Ahí Me encanta que ilumine ¿Sabes? Al lado de una torre de glowstone Una lampa Ahí, una buena entorcha Vale, vamos a ello Piquemos 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 Ahora lo recojo abajo ¿Vale? Total Es que necesito hacer Lámparas De estas para Ya voy a coger suficiente Para adornar luego después En la casa Y en los alrededores Pero vamos Lo necesito principalmente Para lo que es la La granja Porque hay que colocar En la parte de abajo Luz ¡Eh! Me cago en tu puta madre Hijo de puta A ver si se la puedo devolver ¡Ah! Me la comí ¿Se la puedo devolver? No Vamos Quiero devolvértela Cabrón La vas a comer Vale A lo mejor Si paro a hacer Es de gilipollas Mejor ¿Verdad? Vamos a coger por aquí Que de hecho Yo creo que hasta incluso Ha destrozado algo De la glowstone Que había caído al suelo No Llevo 59 Joder macho Eso es un puto ghast Y como polla Me ha visto Mientras que estaba aquí Así asomar Bueno tampoco es que quede mucho Tío Y no quiero jugármela A ver Vamos a picar esto Bueno ya veis que Recoger esto así Es un mierdote Pero bueno Voy dando saltitos Y ya está Me caí Vale pues ya está Suficiente Como tengo el feather falling No me ha pasado nada A ver Que veamos si aquí hay algo Creo que no No Quita puto cerdaco Vale Recogemos esto Esto Y esto Ya está Vale Ahí os quedáis Con vuestro nether Que poco me gusta el nether Tío Es que es Como desagradable Tío El sitio Tienes la sensación En todo momento De que algo va a venir A morderte el culo No sé Ah vale Si está aquí ya La salida Machuio desde aquí No he visto Ah bueno Porque estaba justo aquí tapado Tío coño No he visto la glowstone Desde aquí Todo ciegaco ahí Vale Con esto llevo glowstone De sobra Para lo que necesito Ya ves tú Necesito hacer tres lámparas O sea He cogido como un arsenal Pero bueno No pasa ni media Así llevamos un poco más Venga vámonos de aquí No me interesa el nether Para nada Además Venga vamos allá Ahí siguen ¿no? Pinchazo en todo lo que A ver Cómo va esto Tenemos ya suficiente Bueno Ahora me paso A recoger Pero vamos Con esto yo creo que Ya si debería de tener suficiente Si no pues vendré Pero vamos En principio Debo de tener suficiente Vamos para allá Ahí siguen mis aldeanos Mis queridos Amiguitos Si se hace de noche Ya sabéis Tengo que venir corriendo a la cama Que antes He tenido un pequeño percance Y estaba debajo del agua Estaba recogiendo arena Y no me da cuenta Vale ¿Cómo va esto? Muy sencillo Tenemos que hacer un campo ¿Vale? O sea Un campete Esto lo puedo quitar Voy a ponerlo Más aquí ¿Vale? Entonces la idea es Vamos a contar Desde este bloque central Cuatro para cada lado Que ya sabéis Que es la extensión máxima Que puede coger el terreno ¿Vale? Cuando Para regarlo Ya sabéis Que son cuatro Hacia cada lado Donde haya agua De tal forma Que si yo coloco Como voy a hacer ahora mismo Aquí en el centrete Agua Pues esto Va a contar cuatro bloques Hacia cada lado Entonces Desde aquí Vamos a darle un poquito Colazada Y vamos a darle Amor a esto Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y unimos Ya está Esto es tan sencillo Como esto que estamos Haciendo ahora mismo Vale Bien Tres de diez Vale 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 Y ahora voy a ir a recoger Patatuelas Y las vamos a plantar aquí Directamente El rollo Se supone que Nuestro querido farmer Nuestro querido Ay Se me ha roto la Puta azada Vale Bueno Tengo que ir a hacer una Una azada Entonces ¿Llevo hierro? No llevo hierro Claro que no Voy a llevar hierro No 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 Y No 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 Sesenta y cuatro Vale Al aldeano Hay que petarlo de patatas ¿Vale? O sea Y cuando digo petarlo Es petarlo Muy de forma basta Oye ¿Por qué aquí he sembrado trigo? ¿Se me� salga castaña o qué? ¿Por qué he sembrado trigo? No sé Cosas que me da por hacer de vez en cuando Entonces, vamos a buscar Vamos a hacer una azada, vamos a El otro campo casi seguro, vamos a perder algo De lo que hemos hecho, ya sabéis como va esto Cógete este de 27 Y palos, ¿hay palos? No hay palos, bueno, pues hacemos palos Y ya está No, con uno solo no puedo hacer palos Necesito dos Que leches, venga pues Ya está madera, ya está No pasa nada, voy petado de mierda Para no perder la costumbre A ver, esto por aquí Esto por aquí Azada lista Recogemos mierdas Vale, vamos a dejar aquí esto Esto Aquí podemos dejar esto, la diorita no La diorita si me la tengo que llevar Podemos dejar la tierra, vale, perfecto Vámonos Se está haciendo de noche De noche, corre, 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 corre A dormir, rápido, ya está Hay que tener mucho cuidado con eso Que no tengamos problemas Porque Si no, me pueden atacar los aldeanos Y me la pueden liar muy parda Que debería A lo mejor hacerles una cobertura O algo Para que no Para que no les ataquen Vamos a comprobar que no haya por aquí cerca ningún zombie Que puedan generar agro Vale, parece que está todo limpio Vale, porque no veo ninguna Ninguna otra cosa por aquí Veis, ya se ha empezado a perder Algo del campo Vale, pues esto Hay que sembrarlo Rapidete entonces Vamos a ello Vale, ponte a comerte una patata así cruda ¿Sabes? Que están ricas A ver Esto si vas con Con la comida a full No tienes problema Porque Porque tú coges tranquilamente Sin problema ninguno Y Dejas apretado el segundo botón Y con el segundo botón Pues vas plantando todo Y sí Pero Si es mi caso Pues ya sabéis Hay que hacerlo un poquito diferente Vale Venimos para acá Venimos para acá Esto me lo voy a dejar a mano Porque hay que plantarlas también Y vamos a ello Esto de aquí Y esto de aquí Es lo que me queda Ya está El campo lo vamos a dejar plantadito Y Como os decía El aldeano Hace falta darle patatas ¿Cuántas? Muchas Tiene como siete Eh Siete espacios de almacenamiento Y hay que llenarlos todos Para que Eh Los aldeanos empiecen a procrear ¿Vale? Y ¿Cuánto espacio de almacenamiento hay cada En cada En cada uno de esos siete huecos? Vale Pues en esos siete huecos Tiene exactamente Nada más Y nada menos Que un hueco para un stack O sea Que hay que hacer Siete stacks completos de patatas Para que los aldeanos Empiecen a darle Fuerte y blando Y eso es Un huevo Pero un huevaco Así que Voy a salir lo que toca Esto es simplemente Por ponerlo bonito ¿Vale? Vamos a quitar Todo este bordecito aquí Vale Y hasta ahí Perfecto Vamos a poner por aquí la diorita La diorita la vamos a hacer pulida ¿Vale? Veintiocho bloques Creo que son Son suficientes O sea Esto sería Por cada lado Necesito diez Así que No es suficiente Ni de coña Me hacen falta cuarenta Cuarenta bloquezacos Vale Pues Necesito Más diorita Ahora mira A ver si tengo Si tengo más Porque si no Evidentemente esto No lo vamos a dejar así Sería un Un cagarrazo Dejar esto así Tengo Tengo diorita En este lado de aquí Es que como cogí bastante Porque claro Para hacer toda la parte de la casa Ya sabéis que Utilizamos Utilizamos diorita Así que Cerca de casa O sea Si no tengo dentro En los Los cofres Vamos a tener complicadete Bueno Tengo aquí Un arsenal Vale Ya está Suficiente Con cuarenta y ocho Vamos de calle Perfecto Volvemos al sitio Esto Lo voy a plantar en un momentito Para que vaya creciendo ya también Porque lo vamos a necesitar Si es que ya os digo que Ahora mismo El tema patata Es Primordial Que vaya creciendo Cuanto antes Hay que llenar Siete stacks Completos de patatas Estas son patatas Cocinadas Tío Me quedan pocas Entonces De las de Sin cocinar Pocas Pocas Pero bueno Que no pasa nada Porque si tenemos que dejar Durante un tiempo A los aldeanos Ahí A lo suyo Y que vaya Que vaya recogiendo patatas El granjero Ya se encarga El automáticamente Va a ir rellenando Lo que pasa Que hasta que No esté lleno de patatas No empieza a darle patatas A los otros aldeanos Y eso implica Evidentemente Tiempo de retraso En que empiecen A generar nuevos aldeanos Pero Es asumible No hay problema Vale Y vale Ya está Perfecto Este va a ser nuestro espacio Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener Aquí delante Esta va a ser la salida O sea por aquí Esto lo podemos excavar Por aquí delante Va a ser Donde vamos a dejar A nuestros aldeanitos ¿Vale? Aquí se van a quedar Aquí hay que poner Un par de slabs ahora Y aquí abajo Lo que vamos a hacer Va a ser Bajar Siete bloques Vale Con Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mira aquí había más de horita Y ahora aquí lo que vamos a hacer Va a ser Un hueco ¿Me he traído las puertas? No me he traído las puertas Claro que no Claro que no Aquí hay que colocar Seis puertas ¿Vale? Aquí debajo Y vamos a colocar Seis puertas Y aparte vamos a colocar También glowstone Para que tome Como que esto Es una aldea Esta parte de aquí abajo Bien Vamos a colocar bloques Y subimos Y ahora quitamos Todo esto Vale Estoy haciendo la granja De memoria Así que Espero que Me salga bien Si hay alguna cosa En la que falle Bueno pues Pararé Pararé un momentito El vídeo Y lo miraré Por si se me olvida algo La granja La original No sé de quién es O sea Si ponéis en google Granja de aldeanos Os van a salir muchas Bueno en youtube Realmente Os van a salir muchas Pero esta en concretamente No sé si es de Si suma voice O de quién es Pero Si sé de dónde La he cogido yo ¿Vale? Lo he cogido de uno De los vídeos De aletas el capo Pero es que No me acuerdo Si llega a mencionar La fuente No me acuerdo ¿Vale? Sinceramente O sea Os podría decir No pues este tal Pero es que no me acuerdo Directamente Vamos a hacer las puertas Da igual de que tipo sean ¿Vale? No hace falta que sean Todas del mismo tipo Pero Bueno pues Yo las voy a hacer del mismo tipo Porque me apetece Simplemente No tiene más Entonces Desde aquí Volvemos al lío Ya tenemos esto Vamos a ir abajo Las lámparas de glowstone Vamos a ver Se pueden hacer así tal cual Si perfecto Pues una Dos Tres Ya está Estupendo Y apañado Voy a mirar Un momentito Eso si Para ver Si tienen alguna Distribución concreta Que creo que no ¿Vale? Pero por si acaso Lo voy a mirar En un momentito Un segundo Vale ya está Comprobado Efectivamente Desde el centro Hay que hacer Uno más aquí ¿Vale? Que era la duda Que tenía Porque no estaba seguro De si había que hacer Un agujerete más ¿Vale? Son tres Lo que tenemos que liberar Nada Eso lo dejamos ahí Y listo Entonces desde aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Ahí Esto de aquí Me voy a ir haciendo El hueco Porque yo voy a subir Por este lado ¿Vale? Porque eso Ya se va a quedar hecho Y una vez que eso Se quede hecho Ya no me hace falta Bajar más ¿Por qué hay tanta luz Aquí abajo? Parece como que la La de ahorita Refleja o algo Tío No sé A ver Esta de aquí Perdona Que me he puesto A quitar las que no son Ahí tenemos Tres Y tres ¿Vale? Y bajamos Seis bloques Siete con el de arriba ¿Vale? Eso está ahí Esto de aquí Realmente es Hasta aquí Nueve bloques Tres Por tres ¿Vale? Tres por tres O sea Aquí hemos metido Un bloque de más Vamos a cerrar aquí Lo dejamos con el espacio Óptimo ¿Vale? Que es este de aquí En realidad Ya está ¿Vale? Ahí Perfecto Y desde aquí Es simplemente colocar Las puertas ¿Vale? Lo que vamos a hacer Va a ser colocar Las seis puertas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está Bueno esta se ha quedado aquí Hacia este lado Pero no pasa nada Le podemos hacer eso Y listo Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser colocar Glowstone ¿Vale? Para evitar que Que aparezcan aquí abajo Monstruos ¿Vale? Se colocan tres Pero realmente Lo comentan Y bien comentado Que no hace falta tanto ¿Vale? O sea Con que colocarais una Tendríais suficiente Así que me podría haber ahorrado El viaje al Nether Pero no pasa ni media ¿Vale? Y hasta arriba Bien Esto de aquí Lo vamos a tapar Con cristal Simplemente Vamos a poner aquí esto Uno Dos Tres Listo ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser colocar Nuestro bloque de construcción Que es la de ahorita Ahí ¿Vale? Entonces Se supone que aquí Nosotros vamos a tener A nuestro Aldeano farmer ¿Vale? Que va a estar por aquí Va a estar sembrando Bla 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 Y aquí le vamos a dejar un hueco Para que vaya pasando Patatuelas A los otros A los otros aldeanos Que van a estar aquí Entonces Vamos a ir a por Vamos a ir a por la primera parte Que necesitamos Que son Los slabs Que vamos a colocar ahí Y empezamos con La colocación ya De los aldeanos Cada uno En su respectivo sitio ¿Vale? Para que no Para que no tengamos dudas De ninguna clase Tipo Manera O forma Dios Que de conceptos ¿Eh? A ver Slabs de piedra Por ejemplo Suficiente No sé si He recogido ya todo el cristal He recogido todo el cristal Vale pues Ahí queda un poquito más Perfecto Me hace falta más Probablemente Para poder cerrar el techo ¿Vale? Porque hay que intentar Hacer un cajón hermético Para evitarnos sorpresas Fundamentalmente Porque no queremos Que evidentemente Pues A los aldeanos Los ataquen los zombies ¿No? Queremos que procreen Libremente Y que generen a aldeanos Pero ya está O sea Queremos darles Una vida feliz De folleteo Y ya está ¿Vale? Entonces aquí va a estar El aldeano Por aquí les van a dar patatas Esto se van a dar aquí duro Y por aquí va a salir El nuevo aldeanito ¿Me puedo acostar? No me puedo acostar todavía Vale Voy a Voy a ir a preparar Un poquito Lo que es la zona esta Mientras que duermo ¿Vale? Y Y continuamos Ahí Están Los tres ¿No? Vale bien Perfecto Acuéstate Duerme 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 De Tío como le puede costar Tanto llegar la noche Ya está Apañado Ahora vengo Vale Nada Ya he pasado la noche Simplemente He ido Y he hecho Unos cartelitos Y unas trapdoors Que necesito ¿Vale? Unas trampillas Os explico A partir de aquí Lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Quitar aquí ¿Vale? Y vamos a bajar Un poquito ¿Vale? Más o menos Yo creo que por ahí Va bien ¿Vale? Vamos a tirar esto Un poquito hacia adelante Más o menos Desde ahí Podemos subir ¿Bien? Ya tenemos esto Entonces La idea Vamos a colocar En este lado aquí Cristal A este otro lado también Vamos a colocar cristal Vamos a colocar Cristal aquí delante Aquí delante Y vamos a colocar aquí Unos slabs ¿Vale? Que los tengo aquí preparaditos Ahí Perfecto ¿Vale? Entonces Una vez que tenemos esto De aquí Podemos quitar Este cristal Que lo he colocado Bueno Es un bloque para romper ¿Vale? Porque la idea Ahora lo vais a ver Súper claro ¿Vale? Esto viene aquí Esto viene aquí Ya está Perfecto Ya se ha quedado Bien Entonces Se supone que Los aldeanos Están aquí dentro ¿Vale? Y una vez que están aquí dentro El aldeano Se queda Y no puede No puede salir ¿Vale? Porque está aquí bloqueado Exactamente igual que yo ahora mismo ¿Vale? Y en cambio Cuando tienen un crío El crío es chiquitín Y puede pasar por aquí abajo ¿Vale? Entonces ahora aquí Vamos a hacer un sistema de corrientes Para que nos lo empuje para allá Voy a coger un bloque Un bloquecete Dios Quiero salir de aquí A ver Por favor Quiero salir No voy a poder salir ¿Verdad? O sea Voy a tener que salir por abajo Bueno No pasa nada Quito esto Si total Tengo que venir aquí abajo Igualmente Ya está Ya veis que es Maravilloso Como te quedas ahí De encerrado ¿Vale? Entonces ¿Qué necesitamos? Necesitamos Un par de cubos de agua ¿Vale? Tengo por aquí Un cubete Y otro cubete Vamos a coger agua Agua Y agua Bien Entonces Desde aquí Vamos a colocar Aquí Esto va a ser una corrientita de agua ¿Vale? Que van a ir para acá Y nosotros lo que vamos a hacer Va a ser ahora Cortar esa corriente de agua ¿Dónde vamos a cortar esa corriente de agua? En esta esquinita de aquí ¿Vale? Esto Colocamos ahí un cartel Así mismo Perfecto Ya está ¿Vale? Y esto lo que vamos a hacer ahora Va a ser Si os fijáis Lo que es la corrientita esta Bueno Un segundito Porque la he colocado un poco como el culo ¿Vale? Un segundo Cogemos esto Así Vale Cogemos de aquí Y ahora Cabamos uno Ahí adentro Ahora sí ¿Vale? Para que genere corriente ¿Vale? Esta corriente viene hasta acá Con lo que Cuando caiga por aquí el enanillo Va a venir para este lado Entonces Desde aquí ¿Qué tenemos que hacer? Es generar una segunda corriente ¿Dónde? Allá abajo Esto de aquí lo vamos a quitar Ya está Y esto va a venir para acá ¿Bien? Entonces Volvemos a hacer la misma operación Metemos aquí la corriente de agua Y ahora esto lo que va a hacer Va a ser empujar para acá Al enanillo Hasta este punto Bien Vamos a salir de aquí Y vamos a empezar A colocar el cristal ¿Vale? Que es la siguiente parte que me interesa Esto No tiene No tiene más ¿Vale? Lo Lo que explican Con el tema este Podéis poner el bloque que queráis ¿Vale? Lo que pasa es que si pones cristal Puedes verlo de dentro Y luego después aparte Todo lo que es esta producción Necesita Necesita luz ¿Vale? Así que Le ponéis ahí Cristalete Aunque vamos a gastar bastante Ya os lo digo Pero No hay problema ¿Vale? Vamos a hacer Vamos a poner aquí Lo suficiente Como para poder meter A nuestro aldeano dentro Y que no tenga Ningún tipo de contratiempo A esto le vamos a poner Lámparas de glowstone ¿Vale? Se las vamos a colocar arriba Que realmente Simplemente con la glowstone Ya deberíamos de tener Lo suficiente Para que se hiciera la producción ¿Vale? Pero No obstante Pues nosotros Como somos Auténticos profesionales En la materia Pues vamos a poner Estos bloques Con cristal Simplemente ¿Vale? Ya simplemente con esto Nos aseguramos Que el aldeano Que metamos aquí dentro Dentro se va a quedar ¿Vale? Por aquí 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 ¿Vale? Esto Ahí Ah Vale Que me he quedado sin Sin cristal No pasa nada Tengo más stacks Tengo Creo otro Otro stack Y pico ¿Vale? Con el stack y pico Creo Creo que me debería dar Teniendo en cuenta Que en el techo No vamos a colocar Todo Todo cristal Sino que también Vamos a colocar Unas cuantas lámparas De glowstone Debería ser suficiente ¿Vale? Aquí esto Aquí esto Y Realmente No sé si Bueno Como todavía no lo puedo cerrar ¿Vale? Luego después veremos a ver Esto desde luego va abierto Porque por aquí Le tienen que pasar Las mierdas ¿Vale? Así que Vamos a necesitar Un tercer nivel Calculo yo O sea Un tercer nivel de cristal Que va a ser el que va a cerrar Por aquí ¿Vale? Esto tendría que ir por aquí Esto va a ser lo que va a cerrar Así que Aquí Si podemos colocar Y vamos a empezar a poner Lámparas de glowstone También Vamos a hacer por aquí Y así No gastamos todo Todo en cristal 12 lámparas Me parece una burrada Pero vale Es suficiente Vale Entonces Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Esto lo tiras Listo Vale Ya está Vamos a colocar por ejemplo Una de glowstone aquí Otra de glowstone aquí ¿Vale? Realmente las puntas O sea Una vez que nosotros tenemos esto Solamente necesitamos rellenar dentro Por fuera me da igual Porque encima del cristal No No van a hacer spawn los monstruos Así que podemos ahorrar un poquito de cristal Eso siempre gusta Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y seguimos Pues fijaos que al final yo creo que no voy a tener cristal suficiente No sé Bueno Tengo ahí otro poquito más Así que esperemos que Coño de la madre Esperemos que con eso poquito más que tengo sea suficiente Vale Esto por aquí A mí me gustaría A lo mejor ir poniendo cada dos O sea Otro aquí Otro aquí Por ejemplo Lo que pasa es que va a quedar Asimétrico ¿no? Con aquel lado ¿Vale? Porque hemos empezado Bueno me da un poco igual Tío Si tampoco Yo que sé Si queda asimétrico Pues ha quedado asimétrico Tampoco nos vamos a tirar de los pelos por ello ¿no? Esto vamos a poner aquí en el centro Una línea completa Y ahora aquí Volvemos a hacerlo Y lo vamos a hacer en En estas Una Dos Tres Cuatro ¿Vale? Vamos a poner aquí Cristalete Vale Y seguimos poniendo cristal ¿Cuánto me queda? Treinta y dos Debería ser suficiente Debería ser suficiente Vale Seguimos por aquí Y me quedan cuatro Lámparas de glowstone Ahora mismo O sea que Vamos a hacer esta línea aquí Y yo creo que ya las vamos a ir colocando alternas No quiero cerrar del todo Porque tengo que meter todavía al aldeano O sea Tranquilos que no se me ha olvidado Que hay que meter un aldeano aquí Así que Yo creo que Por aquí ya directamente Con que coloquemos alternas Y ahí Hay luz de sobra ¿vale? O sea Estoy colocando Pues eso Una burrada Básicamente Vale Ya está Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Ya está Voy a dejar este huequecito aquí Para meter ahora al aldeano Así que Esto de aquí lo puedo cerrar Y lo que vamos a hacer va a ser sacar las vías hasta aquí Y simplemente meter al aldeano Así que Vamos por acá Vamos a colocar por aquí ¿Tengo arena? Sí, tengo arena Perfecto Vale Vamos a colocar por aquí un poquito de arena Y lo que vamos a hacer va a ser llevarnos los raíles Hacia aquel lado Uno Dos Tres Vale Por aquí Creo que Con cinco raíles O a lo mejor me he quedado corto Uno Dos Tres Cuatro Vale Perfecto Encima de cristal no puedo colocar Vale Pues va a llegar hasta aquí Y hay que empujarlo dentro Vamos a dormir Luego cuando Cuando pueda Y tenga Y tenga más cristal Cerraré todo ¿Vale? O sea Ese bordecito de ahí Que ahora me lo he ahorrado Para poder terminar esto Lo cerraremos también Y aquí encima Vamos a colocar slabs Para Evitarnos surprises Pero como tengo que meter a los aldeanos Otra vez Vale Pues de momento Nada Entonces ¿Cuál es el aldeano que a mí me interesa? Este Así que Vamos a intentar Mueve un poco a estos A ver si puedo Con cuidado Vale Que atalla un A un lalete A mi hijo Vale Y este es el que me interesa A mí realmente Así que Vamos a intentar colocarlo Vamos a meter Un rail ahí Otro rail ahí Y Venga Venga Ah Ah Ya está Vale, perfecto Venga, quita, quita, quita Y Vamos para adelante Dios Que difícil Vale 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 Ya está Perfecto Vamos para allá Aquí tengo una subida Que me va a costar Venga Sube Y Sube Vale Ya está Perfecto Vale Va a caer con vagoneta incluida Creo yo Lo voy a meter dentro Y ahora después Una vez que estemos dentro Ahí, perfecto Ahora desde aquí Se lo voy a intentar Joder Desde aquí puedo darle, tío Es que si pudiera darle desde aquí No tengo que bajar Ah Voy a tener que romper aquí Un bloque Tengo cristal para cerrar esto Sí, ¿no? Vale Pues venga Vamos a quitar un bloque Venga Queda de aquí Ya está Bueno Eso es un bug Como un sol de grande ¿Vale? Voy a cerrar un momentito Y vuelvo a entrar Escape Guardar y salir Un jugador ¿Vale? Esto es un error Que tienen los aldeanos Que Que bueno Sigue persistiendo Ay, que se ha quedado ahí Está bugadísimo, tío Bueno Ya saldrá, chico Confío en ti Ya está ¿Vale? Venimos a por los siguientes Los siguientes tienen que venir Aquí dentro ¿Vale? Así que Vamos a hacer aquí Una mini torre Y ahí es donde Los vamos a tener que subir Vamos a coger por aquí Bien de De raíles Si hemos conseguido subir Antes la otra torre Esta también tendremos que ser Capaces de subirla Evidentemente Espero y deseo Esa vagoneta Por cierto La he perdido ¿Vale? No No voy a entrar a por ella Total Son cinco de hierro Tampoco Tampoco me he dado la vida en ello ¿Vale? Y de aquí Para acá A ver si Poniendo esta aquí Consigo que coja Un poco de potencia O incluso O incluso Sí Vale Vamos a hacer esto Vamos a colocar aquí Tal cual Tierra Aunque ahora la quite Y así Simplemente hay que llevarlo Hasta allí Ya está Maravilloso Y así solamente Tengo una subida No tengo que No tengo que hacer más Joder Joder Vale Voy a tener que hacer Dos subidas igualmente Ay Para que yo Que esta es tierra Vale Ahí Así que No sé si irá por una de oro Tío Y que suba ahí con potencia Vamos a ir a por una de oro Y que me ayude un poco Tío Porque tampoco quiero Complicarme demasiado la existencia ¿Sabéis? Me llevo dos de estas Me llevo la antorcha Y ya está Y esto que le meta la potencia Y que suba por Por sus propios medios Vale Vale Ahí Uno Y dos Perfecto Y ahora esto Uno Dos Tres Ya está Esto va a caer aquí Incluso podríamos hacer Así Ya está Lo que pasa es que No me Bueno Si, si, si Si ponemos esto aquí Y aquí Ya está Y que haga Pam Plac Que caiga ahí Y listo Como de ahí no puede salir ya Una vez que caiga Le quito desde abajo La La vagoneta Y apañado Vale Diez de diez Ay Venga Vamos para allá Y vamos a meter a A estos dos No voy a hacer Más hoy Simplemente voy a meter a estos Y ya está El próximo día nos Entretendremos ya Con todo el procedimiento Ese creo que llega solo Voy a ir preparando al otro Vale Espérate que ahora me voy a coger Potencia a la inversa Claro Porque no No he puesto la antorcha Por eso A ver Pon la antorcita aquí Aquí le da potencia No verdad Lo tengo que colocar Justo al lado Vale Pues ahí Y aquí Ya está Quieto 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 Ya está No Me cago en Venga Para allá Tío Lo de la hitbox Esta Es que Está fatal Tío Cuando te quieres dar cuenta Estás metido dentro del aldeano Venga Vamos para allá Sube Ya está Y a tu sitio Vale Se ha pasado incluso Vale No pasa nada Porque desde aquí Hacemos esto Y lo empujamos A ver Ahí Y aquí Venga Vamos para adentro A tu nuevo hogar Ya está Perfecto Ahora a este Le podemos quitar Desde aquí abajo La La carretilla Bueno Lo he dicho muy rápido ¿Verdad? A ver Que le podemos quitar La carretilla A ver Podré subirme ahí Venga A ver Pon aquí un bloque Ya está Cortamos un momento La corriente Y listo Oh Perdona Culpa mía Ya está Hay que tener cuidado Con eso Porque le baja Le baja la eficiencia A la aldea No podemos andar Dándole golpecitos Ni matándolos Ni cosas por el estilo Que luego después Vienen risas A ver Quiero que Me acompañes A tu nuevo hogar Venga 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 Dios En lugar de empujarlo Lo freno yo solo ¿Sabes? Venga Venga Voy a tener que pasar Allá adentro Porque Le tengo que dar patatuelas Vale Y de aquí Aquí Ya está Venga Colócate 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 Venga Que vas para adentro Me cago en Venga Métete ahí Como está el otro aldeano Tío Ahora mismo Me está Vale Vamos a quitar esto Y ya está Y ahora Coge tu hueco No Me quedo encerrado yo Me cago en la puta Esto es un problema Esto es un problema Porque ahora No puedo poner yo aquí No Mierda Me cago en Ah A ver Ya está Vale Yo ya de aquí ¿Puedo salir? No 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 Ay Me estoy empezando a poner nervioso Vamos a ver Se está yendo El aldeano Con la puta Hitbox Hacia donde no debe Y no quiero No quiero bromas Aquí No quiero Ni una puta broma Vamos a ver A ver como hago yo ahora Para empujarte Tío Me tengo que meter aquí dentro Indudablemente ¿Cuántos tengo? Tengo Cristales Cinco Vale Vamos a quitar Uno Y dos Ya está Y vamos a poner El cristalito Aquí Uno Ya está Mira voy a poder recoger Al final la vagoneta ¿La he recogido? Sí La he recogido ¿Y tú qué pasa contigo? Tío Te has quedado ahí clavado Tengo lazada Vale Míralo tío Está Ah Puta hitbox Vale Méntete ahí Venga Venga ¿Cómo hago yo ahora Para empujar a este hombre tío? A ver Tengo miedo que si lo Que si lo rompo Se libere ¿Sabéis? Así que Vamos a quitar Este cristal Tío Tengo que quitar también Para poder moverme yo Ay Vale Venga Un poquito Un poquito Un poquito Ya está tío No era tan difícil Venga En serio En serio ¿Verdad? En serio En serio Venga Métete ahí Cabrón Venga Métete en tu puto sitio Pone ahí un bloque de tierra Ven aquí Ven aquí Tu sitio es ese Pero ¿Cómo ha podido salir Rebotado de esa manera? Tío Oh Qué rabia Venga a ver Venga Vamos por adentro Vamos por adentro Venga Adentro Adentro Cabrón Ya está Vale Ahora me gustaría colocar Un bloque de diorita Tú tómatelo con calma ¿Vale? Que apenas se te van a intentar Escapar Los cristales Ay Ya está Coño De la madre Que no era tan complicado ¿Cuántos cristales me quedan? Para poder salir de aquí Ninguno ¿Verdad? Porque los acabo de tirar Allá afuera Porque soy imbécil Vale Vamos a salir por aquí Ah Ya está Bien Bien Menos mal Joder tío No era tan complicado Se me ha complicado La existencia ahí En un momento No he cogido los cristales ¿Verdad? Porque llevo 80.000 mierdas encima Vale Ya está Vamos a subir Y vamos a colocar aquí El cristal que falta Le puedo colocar El cristal Justo encima ¿No? O sea Lo que viene siendo Es que aquí encima Justo no ¿Verdad? Tiene que ser ahí Y aquí Ya está Y luego después Os tengo que colocar Aquí Aquí Y me falta uno Para colocar ahí Para evitar surprises ¿Vale? Vamos a quitar esto Quitamos esto Quitamos esto Ya está tío Con esto En principio Ya está montado O sea Ya está hecho O sea Esto es la granja De aldeanos ¿Por qué eso no tiene slap? ¿Por qué no hay slap? ¿Por qué está Uno encima del otro Que se me pueden escapar Por aquí A mi hijo ¿Tú sabes La putada que sería Que ahora uno de estos Le tira por venir Para acá abajo? No os hacéis Una jodida idea ¿Verdad? Quita ahí Claro Ahora no voy a poder Colocarlo Claro Voy a cerrar Para que no bajen O sea Por lo menos Para que no haga eso Vale Por lo menos Ahora puedo colocar esto ¿No? Ya está Vale Hola amigo Me vas a dar problemas ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí Lo sabemos Que me vas a dar problemas Vale Te vas a quedar ahí quietecito No me vas a tocar mucho la moral Y te voy a volver a meter Vale Vamos a colocar aquí esto Esto importante Vamos a ponerle esto Para que no pueda salir de ahí ¿Vale? Joder tío Qué final de episodio más épico ¿Eh? La tortura Del bibliotecario Que no quería entrar En su puta guarida Vamos a ver Pon ahí un bloque Hay otro bloque Este de aquí lo quitamos Ponemos aquí esto Venga Y aquí un bloque Y necesito Vamos a ver Uno de aquí Vamos a quitar Y vamos a colocar aquí El rail que le dé potencia Ya está Colocamos esto aquí Y ahora Esto Lo colocamos Aquí arriba Venga Que tú puedes Ya está ¿Vale? Esto va a llegar hasta aquí Y aquí lo vamos a empujar Y tú te vas a quitar de en medio Vale Y ahora Aquí abajo ¿Qué necesitamos? Que este Un rail de aquí Sea ya Un rail de estos Para que esto coja Fuerza ¿Vale? Perfecto No te ahogues Amigo A ver si ahora te va a dar por ahogarte ¿Vale? Y aquí en este ladete Vamos a colocar Esto Vale Es uno más alto Ahí Perfecto Eso ya tiene potencia Y ahora desde aquí Lo que vamos a hacer Va a ser colocar esto Está tiquito Coño Deja de saltar encima de mi cabeza Deja de saltar encima de mi cabeza Vale Ya estás Estás en el sitio óptimo ¿Verdad que sí amigo? Ahora es cuando yo te coloco esto Ya está Tira a tomar por culo Bien Apañado Ya estás ahí ¿No? Tío es que la hitbox De los putos bichos estos Se modifica cuando están dentro de la caja Y se convierte en un caos Vale Si te lo quito ahora Te vas a caer dentro Llegamos a ese trato Podemos intentarlo ¿Verdad? Porque siempre se tiene que colocar este cabrón Justo donde No tengo más cristal tío Es que no puedo romper ninguno Ahí estamos Adentro Toma Que te den por culo Ya está Bien Pues esto amigos míos Es una granja de aldeanos Vale Ya está ¿Problema que tenemos ahora? Pues que evidentemente Cuando salga el chiquitín Ay Mierda Que he quitado uno de más El chiquitín Eh Venga Ignacio Céntrate Va A A poder Salir ¿No? O sea Esto ahora hay que cerrarlo Etcétera Etcétera Pero eso lo voy a hacer en el próximo episodio Porque he perdido bastante tiempo Simplemente con la pobreza esta Porque no quería funcionar Como Como a mí me apetecía Y ya está Y esto es así Vale Las semillas Tira las semillas Que no nos necesitamos Ya está Vamos a cerrar esto Y listo Bueno Lo dejo por aquí Nos vemos en el próximo episodio Chao chao